Me he pasado cien mil canciones buscando Tu risa, tus ojos, tu boca y tus manos Dormías cada noche en mí Me despertaba con doble latir Escuchaba el eco de un adiós Y un te quiero dueño de mis labios Quisimos vivir viviendo despacio Ahogando las prisas en besos callados Pero nos alimentamos bien De sueños y proyectos por hacer Construimos un amanecer Aunque a veces nos costó creer Te volvería a llamar y volvería a empezar Y lo haría con menos reproches y más verdades Quizás te volvería a besar Pero tocándote más Volvería sin frenos ni tantos reflejos de una vida fugaz Gracias por ser Por miedo al fracaso Pero he visto que en ti tengo escritos mis años Y a pesar de verlo todo a la mitad Y de amarnos a media velocidad Puede que las cosas salgan bien Aunque el miedo a la mitad Aunque el miedo nos quiera vencer Te volvería a llamar y volvería a empezar Y lo haría con menos reproches y más verdades Quizás te volvería a besar Pero tocándote más Pero tocándote más Volvería sin frenos ni tantos reflejos de una vida fugaz No me dejes escapar Que el amor que hay en mí no se va Pero asusta quererte como te quiero arrabiar Estaba escrito que fuéramos dos Pero es que a veces te miro y me extraño De ver que podemos vivir como planeamos Te volvería a besar Pero tocándote más Volvería sin frenos ni tantos reflejos de una vida fugaz Pero no podemos vivir como planeamos Y de amor que hay en mí no se va ¡Esto no se va menos! Gracias por ver el video.